Hola amigos de Youtube, soy Tomás y hoy vine a hablarles de las mejores cosplayers, o en idioma de niño rata, las chicas sexys que se disfrazan de personajes ficticios. La palabra cosplay es una unión de las palabras costume y play, el cosplay es una moda donde algunas personas, tanto hombres como mujeres, son libres de disfrazarse de lo que sea, desde un humilde niño rata, hasta una bella Elsa. El cosplay abarca de todo tipo, videojuegos, cómics, televisión, películas, y creepypastas, pero de todas las personas que participan en esta sutil moda, solo un puñado sobresalió en cada competición, ya sea nacional e internacional, y si bien es cierto, también hay cosplayers barrones, pero en este video solo hablaremos de, las mejores cosplayers. Ángela Bermúdez es el mejor ejemplo de cosplay que Costa Rica nos puede dar, fue retuiteada por Ideo Kojima, Zip, el mismo que renunció al juego Silent Hills, del cual Sam habló en un video que dejaré en la descripción de este video. Inició su modelaje cosplay en el 2007, ella crea sus trajes gracias a las enseñanzas de su madre y su tía, quienes lo aprendieron de su abuela, sus juegos favoritos son Metal Gear Solid y Bioshock, de los cuales ella modeló alguna vez. Ella siempre está presente en cada competencia cosplay tanto en Colombia como en México, le encanta tocar temas como el autoestima cada vez que va a una convención, y Zip, pueden seguirla en Facebook, el link lo dejaré en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! Es la musa perfecta en cada convención de videojuegos y anime, y Zip, también en la Comic Con. Y Zip, también tiene cosplay de personajes muevel como la gata negra, Loki, y la avispa, pueden seguirla en Facebook, como siempre el link estará en la descripción del video. Y Zip, también tiene cosplayera australiana, le gustan los videojuegos y es el tema que más le encanta. Representar en cada convención cosplay, se podría decir que es la mejor representante cosplay que australianos puede dar, le agradan los gatos, y pueden conocer un poco más de ella en su Facebook oficial. El link estará en la descripción del video. ¿Qué pasa si juntas a un fotógrafo y un aspirante a modelo cosplay? Pues nos da una pareja que poco a poco pudo hacerse con una legión de seguidores. Zip, estoy hablando de la pareja cosplay, Andy Wana. Esta pareja supo aprovechar cada convención cosplay y aún más sus dotes para la foto dándonos una perfecta combinación. Si no me creen, miren las imágenes. Esta pareja tiene un hijo, que recién está creciendo, obviamente. Actualmente su trabajo cosplay está en IATUS, pues la pareja tuvo que afrontar las crisis que todas las familias tienen, pero si quieren esperar su regreso, visiten su página de Facebook, y en Osaki, sus obras maestras. ¡Suscríbete al canal! Jessica Nigri es una cosplayer estadounidense, pero se crió en Nueva Zelanda. Inició su modelaje cosplay en el 2005. En el 2012 ganó el premio IGN por el mejor cosplay de Juliette Starling. Fue contratada como modelo publicitaria de Warner Bros. Games. Zip, la misma que casi malogra la saga de Batman Arkham. Y así fue como poco a poco se hizo mundialmente famosa, pueden seguirla en Facebook y ver estas increíbles fotos de su trabajo cosplay. Bueno amigos esto fue todo en este video, este video está dedicado a mi amiga Lady Diana, ella me dio la idea, perdonen si fue muy corto el video, pero no pude indagar mucho acerca de estos cosplayers. Espero les haya agradado mucho, no olviden suscribirse y darle un gran me gusta, entren al Facebook y al Twitter oficial de The Sam Rules para estar en contacto, compartan el video para extender más el canal, dejen sus sugerencias para futuros top 5, este fue Tomás y les digo, hasta la próxima youtuberos. ¡Gracias! The Sam Rules tiene página de Facebook y Twitter oficiales, los invito a seguirnos en esas páginas, publicamos memes y los videos que subimos a internet, también pueden dejar sus comentarios para top 5 y top 10, hasta la próxima youtuberos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!